Junta de Papá Mental, la señora asesora de Estrada, los funcionarios de la Junta, al director, al secretario general de la misma también que nos está acompañando y agradecer por supuesto a la prensa toda de País Andrés. Cuando iniciamos nuestro proceso al frente de la Junta de Papá Mental de País Andrés teníamos algunas definiciones claras en el sentido de poner a la Junta de Papá Mental en la identificación a nivel de la comunidad pero también comprometida con el rescate de la región histórica y de toda la trayectoria histórica que a partir de la Junta de Papá Mental de País Andrés se han generado a lo largo de todos estos años de su creación como órgano de gobierno. Y ahí nos encontramos con un problema que son los archivos de la Junta de Papá Mental. Los archivos estaban absolutamente descargigados por todo el recinto de la Junta, no había aún una sistematización, pero uno de los problemas más graves era la locación de esos archivos. Y en las conversaciones que realizamos con los funcionales de la Junta, con la gente de la Junta, con la directora y la directora general, con los secretarios generales, todos han coincidido de los funcionales también de que es un débil de nuestra organización poder tener la sistematización de toda la información documental y de los archivos y ahí surge la idea de la creación de la unidad de gestión documental y archivo de la Junta Departamental podemos tener un lindo nombre pero no teníamos lugar y en ese sentido salimos en busca de instituciones o personas que quisieran de alguna manera complementar y tener dentro de sus objetivos el resguardo del patrimonio cultural y vinimos a golpear la puerta de la sociedad imbuido también del buen siempre el buen camino de un orientador para nosotros muy importante que es don Ramón Aprato que también forma parte de esta actividad ¿a qué le planteamos nuestra idea? y fue así que nos fue acercando también y con reuniones que mantuvimos por la directora general de Secretaría llegamos hoy a conformar este acuerdo que es un acuerdo de complementación pero es un acuerdo de amistad también entre actores del pueblo de Tópez Andrés porque la Junta Departamental representa el pueblo y todos aquí son parte de ello entonces en ese ámbito de intercambio y de cohesión surgió la posibilidad de instalar aquí como base principal la unidad de la Junta Departamental en este recinto maravilloso que tiene pleno tiempo y a la vuelta de nuestra sede principal y de la Junta Departamental esta locación que no va a ser solamente para eso sino también para articular en el marco de las políticas de complementación y actividad de conjunto que la propia Junta Departamental y la propia sociedad espanola podamos generar para que en este hermoso recinto en esta hermosa sede no solamente convoquemos a nuestros funcionarios y a nuestros ediles para que vengan a ser parte de la historia que se escribe todos los días que se escribe todos los días sino también para poder desarrollar actividades que vayan justamente en la orientación de mantener vivos los valores de la comunidad y en mantener vivos los valores de la comunidad significa no hubo otra cosa que también involucrar involucrar a la sociedad española involucrar a la Junta Departamental para que en este mismo paso también podamos realizar algunas actividades no solamente propias del gobierno departamental sino otras que vayan enfocadas hacia la comunidad acá tengo que destacar y agradecer la interpretación inmediata de los integrantes de la comisión directiva de cuál era el objetivo y cómo íbamos a jalonar este acuerdo que lo fijamos en un plazo de dos años pero seguramente si las cosas andan bien y el entendimiento institucional es saludable seguramente se va a poder proyectar porque nosotros en este breve periodo de 365 días que tenemos tenemos que dejar la huella tenemos que dejar el camino tenemos que dejar el derrotero para que este proceso de acuerdos pueda seguir uniéndose y ampliándose a lo largo de todos los años porque va a haber muchos años de gobierno departamental por supuesto y va a haber muchísimos años más que 150 de los ya transcurridos en esta sociedad emblemática del departamento de Paisandú y de nuestra ciudad o sea que nosotros obviamente agradecidos por la confianza por el respeto y por la sintonía que hemos tenido con el presidente con el secretario en cuanto a las metas y objetivos de esta propuesta que seguramente va a ser el bien de toda la comunidad no vamos a dejar de trabajar para nuestros vecinos no vamos a dejar de trabajar en acciones que no sea la de construir no solamente democracia sino también recabar y atesorar ese rico patrimonio que tenemos todos por eso agradecerles a todos y agradecer a mis compañeros y colegas de INDE el respaldo que se me ha brindado para poder avanzar en esto y quedará en manos de los que vengan en el futuro tanto en la sociedad española como en la junta departamental poder seguir contribuyendo para que este lazo de dos instituciones de la comunidad pueda seguir fortaleciéndose y desarrollándose como debe ser así que simplemente es eso si hay preguntas naturalmente las modelos que necesitan en esto la digitalización de los archivos permitirá el acceso público precisamente el ámbito de digitalización que va a ser un proceso bastante largo pensamos que vamos a necesitar aproximadamente dos años para hacerlo por eso en principio el plazo de este convenio de dos años que nosotros esperemos que esto pueda continuar va a llevar aproximadamente dos años y justamente el objetivo es que todos los archivos de la junta departamental puedan estar disponibles de modo digital a través de la página web de la junta departamental que está en proceso además de transformación y de reedificación esto incluye las actas de las comisiones las actas de las comisiones las comisiones son de naturaleza reservada por lo tanto todo lo que se va a poner a disposición son naturalmente lo que tiene que ver con las sesiones y con la parte de decreto de la junta departamental el material vinculado a las a las comisiones tiene naturaleza reservada como todas las comisiones y no quiere decir que sean si hay necesidad de consultar alguna acta de comisión en el caso de que se haya hecho de forma taquigráfica o interacción hasta resumida normalmente las comisiones se hacen en base a acta resumida siempre van a estar a disposición salvo que haya una reserva por otras razones que no se puedan exhibir como existen un conjunto de actuaciones y de actas incluso de sesiones que se denominan secretas que por la entidad y por la delicadeza de los temas que requieren no se puede poner el conocimiento público esto sucede en todos los organismos que manejan información pública bueno vamos a pasar a firmar un 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 Gracias. 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 Gracias.